Lo cierto es que este fin de semana, nuestro enviado especial a los territorios ocupados, Rodrigo Hernández, hizo este recorrido por la localidad de Hebron, sitio sagrado para judíos, musulmanes y católicos. Ese sitio es reflejo del conflicto, veamos. Casi 20.000 palestinos viven en Hebron, una ciudad amputada por las colonias que desde hace años se han asentado de manera ilegal, según dice incluso Naciones Unidas. El lugar donde estaban los colegios, los comercios y las mezquitas pertenecían a los palestinos. Pero fue tomada por la fuerza. Ellos están matando Hebron. Ibrahim nos recuerda que centenares de organizaciones internacionales han denunciado abusos y asesinatos por parte de estos colonos a la población árabe de la ciudad. Sus ventanas están cerradas por orden del ejército israelí. Y es que su casa, cercana a la zona ocupada, se ha convertido en un verdadero peligro. Hace dos años los colonos me arrojaron lejía a los ojos de mi hijo, porque entonces tenía apenas seis años. Él se ha quedado ciego y lo hemos mandado a Jordania. Los negocios se acumulan en las pocas calles del centro histórico que todavía no pertenecen a los 500 colonos israelíes y los 2.000 soldados que les custodian. Gran parte de estas calles están cerradas. Pese a que hace algo más de 10 años, el ahora primer ministro Benjamín Netanyahu apoyó la retirada de estos territorios. Tanto los tanques como la zona controlada por estos israelíes no han dejado de aumentar. Piedras, basura, incluso sillas o papeleras son arrojadas desde la zona donde viven los colonos hasta estas calles. Los comerciantes que trabajan en ellas intentan protegerse por medio de vallas y lonas. Pero lo que no pueden evitar es pasar por los diversos checkpoints que el ejército israelí tiene en medio de la ciudad. La zona controlada por los colonos aparece casi desierta. Escuelas palestinas han sido quemadas y muchos de sus vecinos denuncian las amenazas de los israelíes. Para la mayoría de estos, las reuniones que se llevarán a cabo en las Naciones Unidas para reconocer el Estado palestino no tienen ningún sentido. No va a ayudar en nada, solo va a crear más fricciones. Ninguna paz saldrá de esto, solo es lenguaje político. La mayoría de los palestinos que viven aquí temen por las posibles represalias de Israel después de estas asambleas y lamentan no poder dar a sus hijos un futuro más esperanzador. Rodrigo Hernández, Telesur, Hebron Palestina.